miren aquí les muestro como yo preparo los visteces de res miren para hacer este empanizado yo nada más le pongo el ajo miren ese ajo yo le pongo y le pongo ese sazonador que lleva ya pimienta sal y limón mire y lo vacío un plato y lo preparo todo junto mire y está y se lo pongo a los visteces de res miren con eso yo no ocupo nada de sal ahí les muestro como yo lo preparo por si gustan hacerlo así no esté no le echo sal ya todo soy atrae sal y miren ahí los este les pongo el ajo con el sazonador de la pimienta y el limón mire y quedan bien ricos en esta ocasión yo los voy a hacer estos visteces empanizado mire hay por su si gustan hacerlos mire queda bien rico comienza este con ese ajo miren y les muestro queda deliciosos